En el video pasado se me olvidó prender las luces, besito Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy les traigo el video que hace que Throwback Thursday porque les voy a hablar sobre lo mejor del 2014 Muchos de estos productos los han visto en mis favoritos a lo largo de todos los meses Así que voy a intentar de hacerlo lo más rápido posible Pásense por el vlog, creo que deberían echarle un ojito Así que vamos de una vez con la primera categoría Eso no es ninguna sorpresa, la Naked original ha sido de mis favoritos del año pasado La he estado utilizando muchísimo, estoy maquillada ahora mismo con ella La he utilizado tanto para cuando he tenido un evento o he salido en la noche Como para maquillarme todos los días, es genial Estas dos máscaras me han encantado, en especial usarlas juntas Porque esta me encanta el efecto dramático que deja Esta es la Lash Accelerator Endless de Rimmel London Y esta es la normalita, la máscara de Monreb Esta es a prueba de agua y esta combinación me fascina Estos dos rubores son prácticamente lo mismo Así que si están en Venezuela váyanse por el Persony al Non-09 Y si están fuera de Venezuela busquen el Oops de Saison Son geniales, en especial si son morenitas como yo y para hacerse el cortorno y todas esas cosas El producto favorito para hacerme las cejas es la Sombra Perfect Finish Sombra Cejas de Balmy Y en este caso es la 01 claro Esto fue un descubrimiento, un último descubrimiento y me encantó Es el F Eyeliner and Shadow Stick en Brown Basic y es genial Por un lado es sombra en crema en color dorado Y por el otro es un delineador marrón, pero es un marrón casi bronce Es súper lindo Otro de mis favoritos es la Color Tattoo 24 Horas by Eye Studios Esto es de Maybelline Me fascina, esta es la 35 On and On Bronze Y me encanta, la puedo usar O sea es una base que hace que cualquier sombra se vea mucho más hermosa Y te dure muchísimo más tiempo Entre mis productos favoritos de maquillaje no puedo dejar por fuera labiales Este que tengo en este caso es el 19 Tecno de Extreme Color de Balmy Me fascina, es súper hidratante y creo que todos deberían tenerlo si les gusta este tipo de colores oscuros Este de Wet n Wild que es el 965 Cherry Picking Es hermoso y lo han visto en otro de mis favoritos Estos dos de Milani, el número 20 que es el Uptown Mauve Es precioso Y el número 12 que es Flamingo Pose y me encanta Y entre lo primero que tengo que nombrar claramente es el agua de rosas No específicamente esta, cualquier agua de rosas O bien sea de la que compren en farmacia o la que es bebida que generalmente compro en la Ritz Me encanta y pronto voy a estar haciendo un video sobre el agua de rosas De mis fragancias favoritas no puedo dejar por fuera la Coconut Passion Que es esta colección por así llamarlo de Victoria's Secret Es súper dulce, es vainilla y coco y si les gustan los colores, los olores, perdón, dulce les va a encantar esta Otra cremita para mi piel que me fascina es el aceite cremoso de bebé con aloe vera Este formato o puede ser de cualquier marca Pero el aceite cremoso si tiene la piel seca es espectacular Otro de mis descubrimientos de el 2014 fue las opciones corporales de Every Night Esta es hidratación ultra emoliente y es para piel extra seca con aceite de almendras Es riquísimo, huele mucho almendras y se las súper recomiendo si tienen la piel de su cuerpo bastante seca Mis toallas desmaquillantes favoritas son estas Oki Se me rompió como por un lado y por eso la tengo así toda reparada Son súper húmedas hasta la última Un consejito que les doy es que las dejen boca abajo Para que cuando saques hasta la última toallita esté bien hipergonada del producto Otro de mis productos favoritos para el labio es el Vaseline Lip Therapy Esto es genial si tienen los labios que tienen tendencia a resecarse Es genial, es genial y tienen otros sabores O olores, fragancias Este en este caso es Cocoa Butter y me encanta, huele súper rico Otro de mis favoritos es el desmaquillante bifásico de E, de Lebel Me fascina, yo creo que estas botellas dormida me las tomo porque, o sea, me encanta Es un poco caro pero me fascina Especial para quitarme el desmaquillante de los ojos El maquillaje de los ojos Gel limpiador prolificante profundo de Norma Derm Este es genial, genial, en especial para las mañanas Es lo que como más me gusta usarlo Y este Asepsia que es el facial y corporal exfoliantes Es genial si tienen la piel con un poco propensa al acné Me encanta este y son unos granulitos que se siente súper rico en la piel para exfoliarla Una de las cosas que más me ha gustado del 2014 que hacer con mi cabello Primero que ha crecido muchísimo y creo que es gracias a como lo he estado tratando Les dejo en la caja de descripción la última rutina que subí que realmente no ha cambiado demasiado Por supuesto tengo que nombrar las melenas que las colecciono y estoy obsesionada con ellas Tengo dos productos favoritos en cuestión a baños de crema Me encanta este que es el BB Cream Brazilian Beauty Multinutrición Integrada de Novex Es riquísimo, en especial si tiñen su cabello, si tienen el cabello como el mío Es seco, el cuero cabello es graso, se lo tiñen y es bastante finito y frágil Si quieren una opción más económica les súper recomiendo este de Rolda Que es el tratamiento intensivo de chocolate Huele divino y es genial Otro de mis favoritos del cabello es mezclar Esto fue Every Night, niños, espero ir a desarrollarte como esa niña Pero cuando se me acabó mezclé unas pumps de crema con agua Y eso es genial para darle vida de nuevo a tus risas Otro de mis favoritos de Novex es esta crema que es excelente, excelente de verdad Que protege el cabello, lo desenreda y lo deja súper lindo Es la Novex Salon Blindage Capilar Es lo máximo, en especial si utilizan planchas o tenazas o lo que sea O sea le están exponiendo su cabello a algún calor, etc Otro de mis favoritos cuando mi cabello no quiere, no sé, está como medio raro Es simplemente hacerme un moño de bailarina ¡Tarán! Uno de mis favoritos es este tote bag Que es esas mochilitas así de tela Que son unos muercitos que realmente no tienen ninguna ciencia Pero este me encanta porque tiene el skyline de Nueva York Les voy a poner una fotito porque esos zapatos ya pasaron a mejor vida De hecho se me rompieron todo de tanto que los usé el año pasado Y son unos ruffers negras de puita Me encantan, de hecho tengo que ir a total calzadas a comprarme otras Dos de mis callares favoritos han sido este de Charlotte Russe Que me costó 5 dólares, o sea una locura Y este de Amore que me lo han visto mucho Y es de Forever 21 Este sí no recuerdo cuánto costó pero sé que no costó más de 5 dólares Esta cartera ha sido de mis favoritos de 2014 Y me encanta, es súper grande De hecho aquí en persona se ve más oscura de lo que se ve allí en cámara En cámara se ve más como el color marsala de pantón Pero bueno, me fascina Es súper grande y es súper cómoda Si tengo que escoger entre tacones me quedo entre estos dos Este es de Charlotte Russe y es un tacón negro espectacular Además todo el diseño que tiene aquí en la parte de adelante lo hace súper interesante Me fascina, no es tan alto y es bastante cómodo Este es precioso, en especial por el tacón metálico Y este diseñito aquí me encanta Aunque no es tan cómodo pero me fascina Para las fotos queda espectacular Creo que se los he comentado antes Pero si no, yo amo las franelas Y esta definitivamente fue una de mis favoritas Definitivamente la primera es Netflix Me encanta De verdad si tienen la oportunidad de suscribirse Háganlo O si tienen algún amigo muy generoso como yo que tengo dos Que les presten su Netflix Es lo mejor porque pueden estar viendo series, películas, documentales Excelente Dos de mis juegos favoritos del año pasado Y que me han tenido enganchada mal mal Uno es Two Dots y el otro es Preguntados Son geniales, de verdad que son geniales Dos de mis aplicaciones favoritas Que ustedes siempre me están preguntando ¿Con qué hiciste estos videítos, etcétera? En Instagram Una es Square Ready y Square Ready Video Y la otra es Big Play Post Se las súper recomiendo Otra que me encantó Y en la cual pasaba mucho tiempo Pero ahora que actualiza el iPad Por alguna razón no me deja utilizarla Porque siempre me sale una notificación Que no desaparece Es Snapshot Me pueden seguir por allí como ZahaGC Espero volver pronto Y ahora con algunas cosas random Que fueron mis favoritos del año pasado Definitivamente si quieren buscar un lugar Para comer esas hamburguesas geniales En la ciudad Les recomiendo Bomburguer Es amazing Otro de mis favoritos del año pasado Y me encanta porque tuve demasiadas citas con mi novio Allí fue en Sugar Factory Venden unos ponquecitos O cupcakes Si los quieren llamar así Para mí son los mejores de la ciudad Y saben espectacular En especial si son de paladar muy muy dulce A mí me encantan Yolopido.com fue una página Que me salvó la vida muchísimas veces Incluso a mí y a mi familia Porque cada vez que la puedo recomendar La recomiendo Es genial Si no tienen muchas ganas de salir Y se quieren quedar en casa Y quieren pedir Quieren pedir para comer Pero nadie se pone de acuerdo Puedes armar un menú De todos los lugares que te ofrece Y está genial Finalmente una de mis películas favoritas Favoritas de el 2014 Fue Hunger Games La vi con el gordo Y con mi novio Y me encantó Y estoy loca por ver la tercera Sí, la tercera Y por último En estas cosas random Lo que más me gustó Fue el smoothie Que creo que en alguna vez se los dije Que fue mi favorito De combinar banana, mora Y espinacas Nunca antes había puesto Cositas verdes A mis smoothies de frutas Y me encantó Se los súper recomiendo Y bueno Esto fue todo Espero que les haya gustado Este video de favoritos Quise hacerlo un poco distinto Cualquier cosa la pueden dejar En un comentario Por fa Déjenme en los comentarios También cuáles fueron sus favoritos Y si quieren me mandan Una fotito de sus favoritos A Twitter A Instagram A Facebook Y taggeenlos Bajo el hashtag también De Cariñas Soy Porque Todos somos unas cariñas ¡Yay! Recuerda que tengo Twitter Facebook e Instagram Y me puedes seguir por esos lados Y por favor Que no se te olvide Compartir el video Darle like Y suscribirte Te quiero Un mundo así enorme Que tengamos un 2015 Amazing Bye Y todo es Del año pasado Perdón A ver lo que es Naked original Ha sido mi favorito De este año Mami por favor Deja de ser ruida Si No Me agregue como con saliva Para De este Oh no no Oh Un partido Oh no 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 Gracias por ver el video.